Vale, ahora sí, venga, hay que ir instalando ahí, asegúrate a la barandilla, pero igual está casi adentro eso. Bueno, Canito se nos ha muerto, se nos ha matado tres veces, ¿eh? Tres veces. No sé por qué he instalado aquí el grid y al revés. Esto no pasa. ¿Qué no pasa? Para mí, esto pasa. Bueno, para este lado, pero da igual, ¿no? ¿Cómo pasa? ¿Quieres ponerlo al revés? Pues no tiene más que hacerlo así, pero... Ah, pues sí que bloqueo. Tampoco es necesario, dañando la densidad. Tira para arriba, cuando tira, tira para arriba. La parte que abre el ocultón con el vibri para poder sacarlo más rápidamente... Sí, sí, al revés, pero bueno. ¿Cómo, cómo? Lo normal es que lo pongas justo al revés, como lo tenías inicialmente. Ah, vale. No sé por qué lo has querido girar, pero bueno, tampoco pasa nada. Asegúralo. Esto lo puedes pasar sin agarrar la cuerda. El grid ya te está asegurando. Lo único que me parece que la palanca la has colocado. Está bien. Vale. Vete echando el cuerpo para atrás. Mantienes aquí. Vale. No tanto, porque necesito soltarte de aquí. Un poquito menos. A ver si lo consigo. Ahí está. Vale. Veinticinca. Si puertas te aguantas, hermano, ¿no? Eh, 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 eso es. Vale. Eh, no, no bajes los pies. Pies separados, pies separados al canto. Pies separados y al canto. Ese pie más a... Eso es. Ven. Uy, esto es comodísimo. Sí, pero si abres la palanca a tope, tiene que haber puertas estos jóvenes, eh. Pues no, en caso no lo había abierto. Uy, sí. Si quedaba. Pía al canto, pía al canto, pía al canto. Corre, corre. Se está andando con la pica. A ver. La... Aquella mano lleva la masa atrás en el culo. Hace un poco más de presión con esa y abre un poco más aquí. Vale. Y sobre todo busca un punto de equilibrio. Es decir, que lo mantengas ahí. No. No. Vale. Mantén, manténme al último. Bueno. Ya, con la cámara. Vale, mano arriba. Eso es. Da, te lo tomamos. Ese es el que te gusta más que el otro, eh. Este es más cómodo, ¿no? es distinto, sobre todo es más seguro si te sueltas, si te aferras te necesitarías el Grigri S2 Plus si tienes tendencia a eso, a bloquearte